En sesión plenaria el Consejo de Medellín habló de los proyectos de falsas VIP, viviendas de interés prioritario, sobre las cuales se adelantan investigaciones por parte de la Fiscalía. Supera el número de constructoras porque algunas tienen dos proyectos, tres. En la sesión se afirmó que la estafa común en los estratos 4, 5 y 6 se extiende además en los niveles 1, 2 y 3, con constructoras que se conforman con capital de 10 millones de pesos y hacen procesos con documentos falsos, posiblemente permeada por el lavado de activos de bandas criminales de la ciudad. Tienen nexos con grupos ilegales en la ciudad de Medellín, los Pachelli, los Triana y los respectivos combos que manejan los sectores de la ciudad de Medellín. Entre tanto, para la Alcaldía de Medellín, las viviendas de interés prioritario obedecen a una necesidad que se dio en el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2006. Para la problemática de falsedad que se presenta hay total atención. Estamos comprometidos con ayudar desde todos los ámbitos en que tenemos competencia a aclarar, superar. Aunque las investigaciones por parte de la Fiscalía tienen un término de dos años, se trabaja para entregar pronto resultados que permitan conocer quiénes son los responsables de lo que se considera un delito contra el patrimonio de las familias afectadas.